Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Visualizarte Cultura Global, nuestro programa plural. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con nuestro amigo Marco. Él es un músico, maestro, es promotor, organizador, comunicador, videoblogger y creo que tiene todavía otros proyectos más adelante. Me da mucho gusto poder platicar con él sobre el tema principalmente, sobre su gran labor principal que es la guitarra, la música. Bienvenido, Marco. Pablo, gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es Marco Antonio Pérez. Pues sí, estamos aquí compartiendo un poquito de lo que hacemos, de lo que compartimos como cultura en nuestro municipio. Claro, aquí en Benito Juárez, Cancún, tenemos pues una fortuna de tener entre los habitantes, gente que está en las artes, en el cine, en el teatro, en las artes visuales. Pero Marco Antonio se ha ocupado de traer adelante la música en la guitarra. La guitarra como una labor, como un oficio, como una profesión, como una carrera artística, Marco Antonio. ¿Qué es para ti el tocar la guitarra? ¿Qué es para ti la música? ¿Qué es para ti el tipo de género que tú interpretas? Bueno, pues antes que nada, pues, bueno, como les decía, soy Marco Antonio Pérez. Soy un guitarrista, pues hecho, pues fui contagiado. Porque yo conozco la guitarra a los 12 años de edad, porque mi hermano mayor empezó a tocar. Y pues ya saben, nos contagia, ¿no? Él empieza a tocar y yo sigo, ¿no? Bueno, no estudié académicamente, no tengo una formación de escuela, pero soy autodidacta. Tuve la oportunidad de trabajar en una casa importante, música en Ciudad de México, por ahí de cuando yo tuviera como 20 años. Bueno, voy a decir el nombre. Yo trabajé para Casa Vercam durante 5 años. Entonces, ese momento fue un momento crucial en mi vida, porque yo tenía contacto con músicos del Conservatorio Nacional que iban a comprar su material a la Casa de Músicas. Entonces, yo veía qué libro compraban y agarrabélo, lo leía y me ponía a darle, ¿no? Y hacía el libro de su arteo y ¡pum! Y aprendí a leer. Y de esa manera yo empecé a academizar mi conocimiento, ¿no? Entonces, yo empiezo a leer ya música, empiezo a tocar guitarra clásica a partir de ese momento, ¿no? Y de ahí en adelante, pues ya teniendo la lectura, ya teniendo la ejecución, pues lo demás era seguir buscando repertorio y qué es lo que quiero tocar, y hasta dónde quiero llegar y hasta dónde son mis aspiraciones como intérprete más que otra cosa, ¿no? Y dentro de todo esto, yo soy una persona que me gusta compartir, me gusta compartir mi conocimiento, porque así como me lo compartieron a mí, pues debe haber alguien que toque menos que yo y que necesite que tenga una guía, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser una escuela, no necesariamente tiene que ir a la Escuela Nacional de Música o a mi laboratorio para tener una formación, ¿no? Todas las personas tenemos la capacidad de musicalizar nuestro pensamiento, solo tenemos que aprender a escuchar y aprender a leer. Oye, pero por ejemplo, tú acabas de mencionar, eres autodidacta, pero no quiere decir por eso que seas lírico, eres una persona que maneja los pentagramas, maneja la parte de las motos musicales, tienes una educación también, aunque no necesariamente dentro de un salón de clases, dentro de una escuela, tienes una formación musical. Entonces, lo que tú estás expresando es que la necesidad de hacer esta actividad, esta profesión, sí tiene que ver con una profesionalización. Sí, de hecho sí, porque yo paso cinco horas de práctica todos los días, ¿no? Y aparte de esas cinco horas de práctica, yo enseño cuatro horas más a mis alumnos. Y hoy en día estoy estudiando con el maestro Hernando Freire, que tuve la oportunidad de conocer aquí en Cancún. Que precisamente cuando lo conozco y me ve tocando, lo primero que me preguntó es, ¿vienes del Conservatorio Nacional, verdad? Le dije, no. Yo soy autodidacta y le platiqué ya esta historia. Y algo que él se queda sorprendido es que no podía creer que yo haya llegado a un nivel tan profesional siendo autodidacta, ¿no? Y si imagínate lo que vas a lograr en los próximos dos años. Entonces, sí estamos encaminados a profesionalizarnos, pero no es por la intención de tener un título necesitario o por decir un marco es licenciado en su instrumento. No, es simplemente porque yo deseo tener ese conocimiento y deseo compartir. Y es decir, eso es tener mayor herramienta para poder enseñar más a los alumnos, porque también quiero que lleguen a un mejor nivel. Bueno, y además también el tema de muestras con el ejemplo, porque por ejemplo, bueno, las expresiones musicales de esta disciplina de las artes es una forma de llevarlo a un auditorio, un auditorio de conocedores, un auditorio de gente que a lo mejor también está empezando a apreciar la música. Pero en este caso hay diferentes tipos de música, ¿no? Está la música popular, la música clásica, la música de alta escuela. En tu caso, ¿qué es lo que tú consideras que es lo tuyo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, dijéramos, el periodo clásico en la música es un periodo muy corto. Hoy ya no se hace música clásica porque los clásicos ya se murieron, ¿no? Fue dentro de los años, entre el 1800 y principios del 1900. Lo que hoy se conoce como lo que la gente dice al tocar guitarra clásica o guitarra clásica, realmente estamos hablando de música académica, es decir, que tuvimos que tener que aprender un lenguaje musical para poder descifrarla y tuvimos que tener una metodología para ejercitar nuestro instrumento y desarrollar nuestras habilidades técnicas y físicas. Y hoy en día estoy, con la ayuda de mi maestro, estamos aprendiendo algo que no se enseña mucho en México, que es la programación neuronal. Es decir, yo veo la partitura, ya sé qué nota es, ya sé cuánto tiempo vale, yo ya sé en mis dedos qué nota tocar, entonces ya no tengo que pensar en hablar la nota, sino tocarla directamente al instrumento. Es como la gente que aprende otro idioma, que dicen, no vas a aprender inglés si sigues pensando en español. Entonces, si yo ya leo la música y si ese conocimiento ya no tiene que pasar por la boca, sino va directo a las manos, le quitamos un paso al cerebro y eso hace la lectura muchísimo más dinámica. Y eso es algo que acabo de aprender hace medio año, que es lo que se está enseñando en Rusia hoy en el conservatorio de Moscú. Pero, por ejemplo, hablamos de la música que escribieron los clásicos y de pronto vemos a un rockero como Irwin Malsin que empieza a tocar la guitarra como si fuera una sinfonía, una canción, un tema de esa corriente. Ves a un Mark Knopfler igual con sonido, con riff, que son más complejos, que son mucho más elaborados, a diferencia de otro tipo de interpretación. Ahí es en donde Marco Antonio está buscando su propio estilo en la música y más o menos, como te preguntaba al principio, ¿cuáles serían esos géneros en los que tú te sientes más a gusto? Bueno, a mí me he experimentado la guitarra eléctrica, he tocado a Malsin, he tocado a Satriani, a Knopfler, pero fíjate que durante la etapa en que un músico va creciendo, va conociendo más cosas y vas cambiando tu gusto. A mí me encantaba el rock. Hoy ya no me gusta mucho interpretarlo, porque lo siento como que yo ya voy a... ya busco armonías más complejas, ya busco cosas más complicadas. Entonces, a mí algo que me gusta mucho interpretar es el fingerstyle, que es tocar la melodía y el acompañamiento de una pieza en un solo instrumento. Es básicamente la escuela clásica llevada a la música popular. ¿Sí? Donde tenemos... Por ejemplo, a mí me gusta tocar música de mariachi en una sola guitarra, ¿no? Tocar en Ciudad, en que se escuche el mariachi lo que está haciendo y lo que debería estar cantando, ¿no? En un solo instrumento. Ok, y por ejemplo, estoy pensando también un poco aquella leyenda de la música del jazz, ¿no? Que se convierte en la parte experimental y en la parte de la profundidad de los ritmos y de los sonidos. En el jazz, ¿tú has incursionado alguna vez? Realmente estoy en el análisis. Ajá, porque decíamos, porque tal vez el jazz surgió de un experimento. Pero si realmente uno analiza el jazz con la música clásica, pues el jazz estaba mucho más adelantado que los jazzistas, ¿no? Baja estaba hacia síncopas y hacia los intervalos de séptima y de novena, que es lo que más se usa en el jazz, con séptimas mayores y menores. Y Baja ya lo hacía hace 200 años, ¿no? Claro, sí. Realmente hay poca música que dijéramos, hoy puedo hacer algo nuevo. Porque pasa algo en nuestro oído. No sé si te ha pasado. Que oyes una canción y dices, ay, esta me recuerda tal o esta se parece tal. Y nos pasa todo el tiempo. Cuando uno quiere componer empieza a tocar y dice, ah, sí. Y sin querer estás haciendo la melodía de alguien más, ¿no? O incluso cuando dicen que de una tonada sacas una canción completa, ¿no? Ajá, exacto. Y eso es, ¿por qué? Porque llevamos 300 años aquí en el mundo, ¿no? Entonces la humanidad ya tiene una escuela y un oído predeterminado que ya tenemos una relación armónica a lo que estamos oyendo. Entonces es difícil realmente crear un nuevo sonido. Vamos a hacer un corte y regresamos a platicar con nuestro amigo Marco Antonio sobre la música de la guitarra. Bueno, seguimos aquí en Visualizar de Cultura Global. Estamos en el programa Plural. Estamos con Marco Antonio Pérez, maestro de guitarra, videoblogger, músico profesional. Y además es un gran difusor y gestor de la música en la sociedad de Cantuna. Marco Antonio, nos estabas platicando un poco sobre esa manera de percibir la música como algo que, en tus propias palabras, ya no hay nada original, ya no hay nada nuevo, o qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está sucediendo con la música. No es que, bueno, dijéramos, en sonido no hay nada nuevo, pero algo que sí estamos en búsqueda de todos los artistas no es exactamente en un sonido o en una línea melódica que sea diferente a todo lo que se haga, porque eso va a ser muy difícil de encontrar. Pero lo que sí buscamos es causar una sensación a nuestro público, ¿no? Transmitir lo que nosotros sentimos y lo que podemos decir con nuestro instrumento, con nuestra guitarra o con lo que hagamos. Y yo creo que la manera en la que comunicamos lo que sentimos con la música es lo que va a ser la diferencia en los próximos años, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, hoy en día, hablan de los géneros nuevos, del reggaetón y de muchas cosas. A mí no me gusta mucho por cuestión de que, pues no se requiere tanto conocimiento para hacer ese estilo de música, ¿no? Pero no significa que sea malo, significa que es para un público al cual le gusta y que adelante lo puede seguir haciendo, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, antes de dejar a nuestras próximas generaciones, cuando solo puedes escuchar esas cinco notas, pues darle el conocimiento de, mira, puedes escoger de aquí hasta acá, ¿no? Y ahí ya puedes partir, en que tocar, ¿no? Lo que pasa como si hacemos, yo enseño a niños desde los ocho años y a adultos hasta los ochenta. Entonces, de ahí, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, sí están con que, pues no, a mí me gusta, pues el reggaetón, ¿no? Y ya le sacas la línea melódica y pues se dan cuenta que, pues no, pues es poquitito, ¿no? Eso lo toco en un ratito. Aprendes cinco notas y ya tienes tu canción. Ya tienes tu canción, ¿no? Además tienes un listado de palabras que combinas, ¿no? Exacto, exacto. Y cinco frases y las multiplicas y ya, ¿no? Entonces, cuando le enseñas, bueno, pues puedes usar cinco notas, puedes usar doce notas, puedes usar veinticuatro y le vas multiplicando, pues le abres una gama de sonidos mucho más amplia y de ritmos y así ya podemos, este, enriquecer. Mercadorio, por ejemplo, yo cuando pienso en una necesidad de crear el hábito o crear públicos, incluso se habla de esto, tienes una labor, y tú la estás haciendo, la labor de la apreciación musical. Ese es un campo muy amplio que, pues, ahora sí que hace falta como parte de la formación cultural de una sociedad, la apreciación musical. Y luego ya pasamos a la que también haces, que es dar clases de música, la clases de interpretación, ¿no?, de aprender a tocar el instrumento, ¿no? Pero son dos procesos diferentes. ¿En cuál consideras tú que se debería de trabajar más? Yo creo que todos tenemos una predisposición armónica porque existe una programación, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo de niño a mi mamá cantando ciertas canciones, ¿no? Y esas canciones se te quedan grabadas toda la vida, ¿sí? Pasa que, por ejemplo, me sé todas las canciones de José José y no me gustan. ¿Por qué? Porque mi mamá la cantaba. Entonces, de esa manera, pues, sí tenemos una predisposición a cierto tipo de melodías, ¿no? Entonces, pero lo podemos cambiar. Podemos, precisamente, pues, darle más, darle mejores cosas que escuchar a nuestros jóvenes para que el día de mañana decidan, con su cuenta, qué hacer. Pero no solo quedarnos en un solo género. Entonces, lo que sí es hacer es hacer una apreciación. Para hacer una apreciación, tenemos que entender la intención del compositor. Tenemos que entender bajo qué circunstancia hizo su canción y con qué finalidad, ¿no? Todo tiene, pues, puede ser amor, puede ser desamor, puede ser lucha, puede ser una guerra, puede ser algo que marcó al compositor en ese momento, y por lo cual decidió hacer su canción o su melodía. Entonces, si mantenemos ese contexto humano sobre la musicalización, pues, vamos a saber apreciar muchísimo más y vamos a escuchar más allá de lo que son los sonidos de la propia pieza. Pasa, por ejemplo, con la leyenda de Asturias, de Albénis, que es originalmente hecha para piano. Pues, uno dice, pues, la leyenda de Asturias, pues, debe hablar de Asturias, de España. Sí, sí, de eso hablan. Pero lo que se basó en Albénis fue en un día tormentoso. Entonces, lo que hace la pieza es, primero la lluvia suavecita, y después la lluvia fuerte, y después la tormenta con truenos, ¿no? Y luego viene la calma, ¿no? Entonces, precisamente, cuando ya la ves así como que, ay, ese día tormentoso, la interpretación es otra. O sea, ya entiendes que no solo es pensar en una ciudad como tal, sino era la ciudad tormentosa, ¿no? Claro, claro. Oye, bueno, y, por ejemplo, la otra gran faceta de Marco Antonio Pérez es la parte de ser un videoblogger, un promotor de tu canal de TV por Internet, nuestra sala TV. ¿Cómo empieza el concepto? ¿Cómo lo inicias? ¿Y cuáles son los objetivos de este programa? Bueno, fíjate que, precisamente cuando yo estuve en Bergkamp, aprendí mucho de audio, porque, precisamente, como éramos el distribuidor más importante de instrumentos musicales en el país, pues, éramos distribuidores de las mejores marcas. Entonces, esas marcas daban sus cursos de capacitación a sus vendedores y me tocó tocar, tomar muchísimos cursos de microfonización, de mezcla, de producción, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo me hice de mi home studio, pensando para mí, porque siempre la música fue algo como que intuitivo, ¿no? Algo que yo atesoraba, yo no pretendía dedicarme a la música, ¿no? Entonces, hago mi home studio y luego me doy cuenta que puedo invitar a músicos a grabar y empezamos a grabar. Nos llega la pandemia y los músicos no tenemos escenario y los músicos no tienen quien nos vea. Entonces, y yo tenía mi home studio y mis cámaras y dije, bueno, ¿y por qué no prestar mis juguetes? Así es que puse mis juguetes en la sala e invité a amigos a jugar con ellos, ¿no? Y así empezó la primera transmisión de nuestra sala TV. Fue así como que, pues vamos a tocar, a hacer un ensayo y vamos a traer. Pero, perdón, pero también esa parte de, de sí, tus capacidades técnicas y tecnológicas, veo que también hay una comunidad muy sobresaliente de artistas que han estado contigo. Gracias a Dios ha surgido de eso, precisamente de que, pues, la comunidad artística aquí en Jejún es pequeña y, gracias a Dios, todos nos conocemos. Y como sigue siendo pequeña, precisamente, si uno es bueno se va a conocer y si uno es malo también. Entonces, sí, la verdad es que sí. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que invito a un amigo a la sala y empezamos a tocar y se va muy contento y se da cuenta de que tenemos una producción que, que yo, la verdad, le echo muchas ganas y me preocupo mucho porque mi invitado suene muy, muy bien. Entonces, se van con un buen sabor de boca y lo primero que hacen es que van y le platican a su amigo. Oye, estuve en nuestra sala TV y ¿qué crees? Está bien padre y suena bien padre y, pues, cuando invitas al siguiente, pues, ya tienes una, una recompensación. Ajá. Y algo que, que me platicaba eh, Arnaldo, mi maestro, es que me dice, oye, Marco, es que tú no te has dado cuenta que, eh, los mejores músicos que Cancún tiene los has tenido en tu sala. Claro. Ajá. Los has tenido en tu sala y no solo eso, si tú los invitas a tocar a otro lado, van a ir porque estás tú. ¿No? Porque quiere decir que ya confían en tu trabajo y confían en que eres un productor de calidad. Y que hiciste comunidad y que ya somos comunidad. Y que ya somos comunidad, exacto. No, extraordinario, yo los invito a que, a que visiten estos sitios, el, la, la página, Facebook de Marco Antonio Pérez que se llama Nuestra Sala TV. Nuestra Sala TV. Sí. Y también tiene Twitter y tiene todo, otras, otras, este, otros sitios. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos, Nuestra Sala TV tiene presencia en YouTube, en Instagram y Facebook, básicamente. Sí. Este. Perfecto. Y ahora tenemos, este, también, estamos compartiendo nuestro programa a Centro Multimedios en, en República Dominicana. Entonces, ellos nos le transmiten en Televisión Abierta. Wow, qué bueno. Dominicana. Qué padre, además por la calidad de la imagen, por el, este, la, el producto, por la, por lo que estás haciendo, por la producción. Entonces, eso te, te, te permite poder ofrecerlo de esa forma y qué padre, de verdad, mucho gusto, felicitaciones. Muchas gracias, Pablo. Y realmente, nos sentimos muy contentos de esta amistad y colaboraciones que hemos venido haciendo Visualizarte Cultura Global con Marco Antonio Pérez de nuestra sala TV. Pues, gracias Marco. Te agradezco. Al contrario, Pablo. Y nos vemos en plural aquí en Visualizarte Cultura Global. Gracias.